que tal amigos miren esta vez vamos a trabajar sobre una ft 150 itálica creo es la grafito creo que si bueno el problema que tiene ayer vine a ver a este muchacho es repartidor hay un saludo a todos los amigos repartidores muchas gracias por el trabajo ya van dos que me marcan y pues ahí estamos muchas gracias bueno el problema de aquí es que ayer lo vine yo a ver y la moto ya no prendía y él me comentó que le habían movido las punterías entonces yo le abrí verifique y una puntería estaba apretada además y ya la la este la calibre bien y pues ya la moto ya aprendió ahora el problema es de que pues no tiene aceite no tiene aceite bueno no sube aceite más bien ahorita le voy a destapar aquí para que vean ustedes cómo es la falla y este y pues ahí vamos a estar checando ahí vamos a abrirle ahorita aquí y van a checar cómo no está no está subiendo aceite entonces vamos a revisar lo que es la bomba la bomba de aceite y pues ahí este ahorita les comento qué onda no miren qué tal pues ya la destapé de aquí de lo que les comentaba y pues vean cómo está este cómo está seca la moto la voy a aprender tantito para que vean cómo 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 hace y cómo es el ruido por si alguno tiene algún problema se le cheque y miren pues ya destapamos aquí lo que es el ruido que trae está arruinando entonces este aquí debería de estar subiendo aceite y pues no sube entonces ahorita lo que vamos a hacer pues es abrirla y aquí abrir el motor y volver que es lo que trae ya la voy a apagar amigos y ahorita les digo ya está miren pues ya destapamos aquí lo que es el motor de la 150 y este ya quitamos aquí la tapa del filtro centrífugo y pues si está pasando aceite aquí cuando le quité la tapa pues luego luego se ve que está pasando aceite el problema bueno yo creo fue que se aflojó esta tuerca y pues rompió la rompió la tapa entonces aquí donde pega el el centrífugo es donde sube el aceite miren por aquí lo sube y ya aquí de este lado sube por aquí aquí todo esto y llega aquí llega este orificio entonces ya en la tapa pues ya este ya baña todo el motor no entonces este pues aquí lo que pasa es que se está fugando el aceite y se está quedando abajo entonces vamos a tener pues que que cotizar una tapa o conseguir una tapa no sé no ese es el problema que tiene la moto por eso no sube aceite hasta arriba pues bueno eso sería eso sería el problema ya ahorita que lo que lo solucionemos pues a ver si le grabo y ahí les enseño miren amigos pues ya estamos aquí ahora de este lado por donde está el filtro de aceite y pues les quería mostrar no bueno siempre que abran una moto así y chequen que trae esa falla o una falla similar pues deben de abrir aquí para que vean qué tanto se ensució el filtro porque si no no les va a subir aceite igual entonces ahorita lo voy a sacar y chequen cómo va a salir miren así está el filtro aquí pues tiene todos los residuos de la tapa que se que se rompió miren ya está muy tapado también por eso pues no sube el aceite no pero es lógico que por la tapa pues no nos va a subir no entonces aquí está el filtro de aceite pues chequenlo como como está tiene demasiado pues si demasiado demasiado rebaba creo que no lo habían limpiado es la verdad no 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 sé pero si se ve muy este si se ve muy sucio entonces ahorita lo que esté pues si ya ahorita lo que estamos viendo es verlo de la tapa y pues vamos a ponerlo y vamos a ver si ya si ya sube el aceite ahí estamos amigos miren amigos ya conseguimos ahorita una tapa no es igual es otro modelo miren pero de adentro pues es la misma es lo mismo miren te voy a enseñar aquí miren aquí este trae la misma trae la misma entrada esta es la misma entrada miren de donde se de donde se después se desgastó no miren aquí está aquí está ahorita ya nomás le estamos limpiando aquí lo que traía de la junta le vamos a cambiar la junta le vamos a poner aceite ahorita que esté puesta les enseño a ver si ya está subiendo aceite si no vamos a tener que revisar este pues alguna este pues si alguna avena no que esté tapada porque pues si tiene algo de silicona entonces este pues ahorita vamos a revisar que no se haya tapado nada pero pues ahí está miren pues ya colocamos la tapa de la de la moto ya está aquí y pues ahorita ya la probamos pues ya está subiendo el aceite ahorita quiero que vean como está subiendo ya ya gana ya no más dice de tanto la prueba para que vean que ya está subiendo porque empieza a tirar pero bueno pues siren ya ya está subiendo y pues fue esta fue esta falla la que la que tuvo aquí el amigo este bueno a él le salió la tapa esta tapa la conseguimos en 300 pesos compramos el aceite las juntas y pues yo de mano de obra le estoy cobrando 500 pesos y pues ya está ya está su moto ya está ya quedó ahí al tiro y pues ahí andamos voy a по行acer y pues ya está subiendo entregar ya está subiendo